España se ha sumido en un limbo político que puede desacelerar el crecimiento, eso es por lo menos lo que opina la CNBC, y esta falta de liderazgo político y la incapacidad para formar gobierno en España es puesta de relieve en la televisión de información financiera de los Estados Unidos. El canal menciona un análisis de Markit que sugiere que se ha producido una ralentización de la actividad y ha disminuido la confianza empresarial y CNBC destaca además el aviso de Oxford Economics que da por hecho, da por seguro que España va a incumplir su objetivo de déficit para el año 2015 y te ha hecho las previsiones de Rajoy como demasiado optimistas. Y he traído este artículo por dos razones, la primera es que es evidente que este desgobierno que está viviendo en nuestro país no es bueno para nadie y yo con esto no pretendo sumarme a los apocalípticos, pero es que es obvio que este limbo que dice la CNBC no contribuye a nada bueno y que además debería resolverse lo antes posible en la dirección que sea, pero sin tardar demasiado. Y por otra parte quiero también destacar algo que se ha puesto de manifiesto estos días en diferentes declaraciones y diferentes medios de comunicación, pero también Mariano Rajoy. Habrá nuevos recortes. En abril el gobierno español y los gobiernos de la Unión Europea tendrán que presentar su plan de estabilidad y de reformas. Ya lo ha dicho Rajoy y lo hará y por lo tanto el gobierno que salga de las negociaciones, de los pactos o de las urnas tendrá que ver cómo paga los 10.000 millones de recortes que va a pedir la Troika. Serán más o menos profundos esos recortes, serán en los plazos que sean, pero el gobierno que llegue haya dicho lo que haya dicho en la campaña electoral tendrá que hacerlo. Así que nos enfrentamos a una situación verdaderamente sensible y no sería bueno, no sería conveniente que nos pusiéramos a trabajar ya.